Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él se sentará sobre el trono de su gloria, y se reunirán ante Él todas las naciones, y entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Amado Padre Celestial, le pedimos que bendiga a nuestros hermanos, Señor, que se encuentran en esta situación, Señor. Pero sabemos que hay tiempos mejores, Señor. Le pedimos que los bendiga, que los iluminen, que sus corazones se llenen de fuerza y de sabiduría, Señor, para siempre saber elegir para usted, Señor. Bendícelos siempre y a sus familias, a donde quiera que se encuentren. Que su amor y misericordia siempre esté con ellos. Te lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Y Amén. Fui forastero. Y me recogisteis. Desnudo. Y me cubristeis. Enfermo. Y me visitasteis. Estuve en la cárcel. Y vinisteis a mí. La cárcel. ¡Gracias! Padre cuida a nuestro hermano, y ayúdanos para poderle siempre servirle. Con tu Hijo, oramos. Tu paz y amor siempre esté con él. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el Rey dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, A mí lo hicisteis. Padre nuestro que estás en el cielo, le damos gracias por este día. Gracias por darnoslo Padre. Gracias por haber traído a nuestro hermano Ramón y, y, Alina. Alina aquí en Miami. Sabemos que este encuentro no fue por una casualidad, sino fue hecho por usted. Queremos darle las gracias por este encuentro. Le agradecemos porque, los pusisteis en nuestro camino, de una manera u otra, usted los va a utilizar. Queremos pedirle que usted, esté con ellos, y los proteja de todo, de las violencias, de las enfermedades. Siempre esté con ellos y les deje saber que usted, siempre está a su lado y nunca los dejará. Gracias por amarnos, gracias por protegernos y gracias por haber dado su vida por nosotros. Gracias por estar preparándonos desde su santuario celestial, para su regreso a nuestro eterno hogar. En el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. 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 Cariño Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder servir a nuestra comunidad. Ayúdanos a Señor a demostrarle, cuánto les amamos. Señor, pero ayudar a demostrar, cuánto más tú les amas, cuán importantes son para ti. Señor, que en medio de su escasez, Señor, Tú sigues proveyendo. Gracias porque nos da el privilegio a nosotros de poder proveer. Señor, pero ayúdanos a no sentirnos superiores, sino a sentirnos siervos con una responsabilidad hacia nuestra comunidad. Señor, que nuestra comunidad entienda que le amamos, que estamos aquí para bendecirle. En el nombre y por los méritos de Jesús, amame. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo en sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? O sediento, o forastero. O desnudo. O enfermo, o en la cárcel. Y no te servimos. Entonces le responderá, diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al fuego eterno, y los justos a la vida. Y no te servimos. Gracias por ver el video